O sea, en serio, en serio que yo siento que me están desaprovechando Vamos canales del mundo, la Netflix, lo que sea, HBO Max, la Disney Plus Contratenme que yo les saco unas historias BL que mejor dicho se van de jeshes Y les hago ganar a Caracas Mamone Hola muy buenas a todos gentecita Y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Lukeski Y gentecita les traigo un video super interesante y un video que me tiene super super emocionado ¿Por qué? Porque en reiteradas ocasiones en este canal, en directos, en videos y todo Pues gente, uno critica las situaciones del boys love, las tramas Gente, uno está hasta la cornecha del mejor dicho ingeniero, del doctor, de los universitarios Y uno está como, ya por favor, stop, stop please Obviamente, pero pues yo me dije, y si hacemos lo contrario gente Sí, sí, y qué tal si más bien les traigo un top, una lista No, esto no es un top porque un top sería pues de 5 a 1 Sino es una lista de temas, temáticas, historia, topics, analytics, flumpos Lo que quieran decirle pues de temáticas o historias o temas Que a mí me encantaría que en algún punto, pues algún lugar del planeta tierra De la tierra, justamente gente Pues definitivamente se atrevieran a representarlo, a tenerlo, mejor dicho De esas historias que yo creo que según lo que he visto también en los directos A ustedes les llamaría la atención, o sea, historias O sea, ya así, tal cual Temáticas, historias o tópicos que me encantaría ver en series DL De donde sea gente, no tiene que ser de un lugar específico Tailandia, Filipinas, Asia, Colombia, México, Ecuador, Perú, Canadá, Estados Unidos Marte, Plutón, Criptón, de todo gente Pero pues ahí está la sección de comentarios Gente, su equipo es para que vayan por favor Y obviamente pues me dejen saber Sus temáticas, que temáticas les gustaría Si les llamaría la atención Y si a lo mejor estoy tan desconectado Que no sé que ya hicieron un video de alguna de esas temáticas O no Pero antes de empezar el video, un pequeño spam Y es que gente, resulta que ahora estoy en la plataforma morada Sí, esa plataforma morada Que rima con... No, no eso, no rima con nada Bueno, la plataforma morada, gentecita Que ustedes saben donde se hacen streamers Así que pueden encontrarme allá Porque estoy haciendo directos Los fines de semana Unos directos geniales Donde estamos jugando Y muchas cositas más Pero bueno, ahora sí Lancémonos ya al ruedo de la vida, gente Y es que si me siguen en redes sociales Sabrán que hace poco Me vi cierta telenovela Que empieza por P Y terminan Acción de Gavilanes Sí, gente, sí Porque me siento fiera e inquieta Y yo me dije Gente, la primera temática Que a mí me encantaría ver Primero porque me la imaginé Y segundo porque me la fantasé Definitivamente sería la temática De vaqueros O sea, gente Sí, así en plan Lejano oeste O fincas Vaqueros Sombreros Caballos Mejor dicho Encueramientos De abdomen Mejor dicho No, no Qué cosa tan espectacular Gente Porque sí Yo siento que falta Esa temática épica De vaqueros Ahora Me refiero a vaqueros Al estilo de pasión De gavilanes No al estilo De secreto De la montaña Gente Porque Pues sí Secreto de la montaña Es de vaqueros Pero muy triste Muy depresiva Muy todo lo que quieras Y no, gente Saben O sea Algo muy a lo pasión De gavilanes Primero con música Así toda norteñilla Y así como Chas 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 Sí Como Uh Fiel Enquieta Versión BL O Sobre fuego Pero definitivamente Una historia que sea así Muy pasional Muy romántica Muy en ese contexto Gente Una pasión de gavilanes Versión BL Ya No hay más que explicar Así donde Mejor dicho Se encuerden la camisa Donde hablen Con cierto acento Donde tengan el tema De los sombreros Que los jeans Yo no sé qué Si sé cuándo Por aquí Que las haciendas Que los cuidadores Que los caballos Que la popó de caballo Que mejor dicho Recitales Que presentaciones De caballos Que asciendas Que todas estas cosas Gente Entonces que a uno Le parecen geniales Y es que seamos sinceros O sea Pasión de gavilanes Es un hit A uno le encanta Le parece genial Ahora imagínenselo En versión BL Bueno No tanto versión BL Sino un BL Inspirada en pasión de gavilanes O algo así Yo sé que ustedes me entienden ¿Saben? Yo sé que ustedes me entienden O sea Se imaginan Esa cosa O sea Fiera inquieta Y aparte que pasión de gavilanes Tenía mucho este tema De la pasión Del desenfreno Escenas súper sensuales Pues justamente quisiera ver eso También en una serie BL O sea Por Dios Andando en caballo Y por allá Haciendo el chukis En las pesebreras O sea Gente Yo sé que usted Ya está volando Su imaginación Con fiera inquieta De fondo O sobre fuego De fondo Y yo sé que Les encantaría Y es que O sea Gente Por Dios Imagínense Eso Por Dios Hay pistolas Y yo no sé qué Y en caballos Es que Ay O sea Suelen bajar De los caballos Ahí Y como en pasión de gavilanes Todo el mundo andaba sin camisa Pues doble sin camisa En versión BL Dios Qué épico Mira Jaracol Puedes contratarme Tranqui Si quieres Medio gratis O sea Si quieres gratis Y yo te armo La pareja Boys Love Entre el hijo De Rosario Montes Y el hijo De Sarita Y Franco Ya Ya Just do it Bitch Just do it No le tengas miedo Al éxito Lo siento gente Pero es que Me emocioné mucho Con pasión de gavilanes Y me emocioné todavía más Con la versión Bielística De pasión de gavilanes Pero pasando Al segundo Tópico Gente La segunda Trama Historia Argumento Que a mí me encantaría Poder tener en series BL Es algo un poco Más Típico Pero se me hace Muy extraño Que hasta el día De hoy No se hayan atrevido A hacerlo Y me refiero A magia Gente Así Tal cual Magia Hechicería Brujos Criaturas mágicas Todo lo que tenga que ver Con el mundo De fantasía Mágico Y pues aquí tengo que hacer Una aclaración Porque me encantaría Que fuera muy al estilo Como la película De Netflix Del maestro De Jing Yang Que Es O sea pues Se supone que la historia Original Creo que es BL Pero pues ustedes saben Cómo es China Y cómo es la situación Pero algo que fuera así Como magia Como peleas épicas Hechizos Invocaciones Cosas aquí Espíritus Yo no sé qué Etcétera Porque sí O sea sí sé Que hay ciertos Productillos Que uno podría decir Que son como de tipo magia Esta de un Tamed Esta serie tan popular Que yo no me he visto Y demás Pero pues gente Eso no es Biela Porque pues China ¿Saben? Y por ejemplo También podríamos mencionar Aquí está Que podría estar Shadowhunters Cazadores de sombras Con nuestra pareja Epic Amalek Pero si bien Si tiene todo su tema De magia Y cosas así Igual no es Igual no es Como que el único Aspecto mágico Que tenemos En todo ese tema Es nuestro querido Magnus Pero yo quiero Algo como más Mágico ¿Saben? O sea Algo como Las wings O sea No sé Que tenga como Todo este tema De clanes A lo mejor Brujos Hechiceros Que tenga Conjuros Círculos mágicos Rituales Mejor dicho ¿Saben? Todo ese tipo De cositas Algo parecido Digámoslo Como Doctor Strange O Satana O Doctor Fate Así que son Que es magia pura ¿Saben? Magia pura Porque por ejemplo Lo que pasa con Shadowhunters Es que realmente El tema de la magia Se siente como muy secundario Como Como las batallas En cambio Algo como El maestro El Yin Yang Donde así Si son batallas Y que invojo A los tres espíritus Y que el norte Y que el sur Y que el oeste ¿Saben? Me imagino Y me encantaría Algo así O sea Que sea magia pura Que sean batallas puras Que sea genial Y que de secundario Tengamos el romance Entre los dos protagonistas Y que sea así genial Y que tengan superpoderes Y que hagan conjuros ¿Saben? Todo ese tipo de cosillas Que yo siento que falta Aparte que tenga Criaturas mágicas O sea Se me hace muy extraño Que pues Esto todavía No lo hayan abordado De esa manera ¿Saben? O sea Conjuros Objetos místicos Rituales Seres superpoderosos Todas estas cosas O sea ¿Saben? Magia de verdad Ya puse el ejemplo De Satana Doctor Strange Doctor Destino Todo este Como este mundo mágico Digamos muy en plan Como que Como juego MMPG Bueno Básicamente ¿Saben? ¿Cómo qué? Como este juego Que es tan popular Que ahorita se me va el nombre Que es un juego chino Donde sacan personajes Oigan Yo lo tengo Bravely Bueno Gente Ustedes sabrán Se imaginarán De qué juego Hablo así Que hay círculos Que hay elementos Todas esas cositas Yo siento que hace falta Definitiva Pero Definitivamente Y sería genial ¿Saben? Ay Sería en serio Brutal Fantástico Y bueno gente Ya que mencioné A Doctor Strange Doctor Fate Y Satana Como referentes Mágicos Pues obviamente Que otra temática Gente Soy fan de DC Soy fan de Marvel O sea Obviamente Una temática Que a mí me encantaría Ver en el mundo Del DL Es la temática De superhéroes Gente O sea Superhéroes Así con sus supertajes Con sus cosas Con sus supervillanos Con sus problemáticas Del día a día Gente Básicamente Superhéroes Tal cual La palabra De la vida Y es que Tengo que decir Que en ese ámbito Como que Las representaciones Audiovisuales Se quejan un poco ¿Saben? ¿Por qué? Porque en el mundo De los cómics Hay varios En serio Varios No solamente Personajes LGBT Sino también Varias parejillas BL Que serían geniales Por una parte Tenemos en Marvel Por ejemplo A Hulk King Y a Wiccan Que esperamos Verlos pronto En ese proyecto De Young Avengers Aunque quién sabe Si lo exploren De la manera En la que queremos Que lo exploren Y por ejemplo Por otra parte En DC Tenemos a lo que Vendrían a ser Apolo Y Midnighter Estas versiones Gay De lo que vendrían A ser Superman Y Batman Que yo siento Que tienen muchísimo En serio Muchísimo potencial Otros personas Como por ejemplo El primer Linterna Verde Que parece ser Que lo vamos a tener En la serie De HBO Max Y todo esto Pero es que gente Yo quiero una parejita Bien en serie De superhéroes O sea En mi vida Solamente he visto Una Y fue muy secundaria Muy equis La pareja De Curtis En la serie Arrow Y de resto Si han habido Muchas más parejas GL Que en Legends of Legends of Tomorrow Leyendas del Mañana Que en Bad Girl Que en Super Girl Y quizás esto Se justifica un poco Que pues Todos estos contenidos De superhéroes Están principales Ah y también En Harley Queen Y Poison Ivy Pues supongo Que eso se justifica En el hecho De que Todos estos productos Casi están enfocados A un público masculino Entonces claramente Llama más la atención Ver una pareja lésbica Que una pareja Homosexual masculina Pero yo quiero Una pareja BL De superhéroes O sea Que cosa tan linda Que cosa tan preciosa Y espero En serio pronto Muy pronto Poder ver En serio En pantalla grande O en pantalla Chicaseado Lo que sea Whatever Me da igual Pues una hermosa pareja Boy love De superhéroes Ver como son Sus problemáticas Ay gente Verlos así En momentos románticos Con sus super traídos Ay por dios Gatos Que díganme Si ustedes no Fanguilan con eso Porque yo cuando veo Un cosplay Ay de pareja gay Ay de pareja bielística Yo me muero De la emoción Me parece genial Y dios mío Ahora me va a dar esperanzas Porque esperemos Podamos ver a Wiccan Y a Hawking Y quien quita Lo mejor en la serie Los Green Lantern Le den Una parejilla Creo que se llama Lanesco Bueno El primer Green Lantern Terrestre Gente Pasando a la cuarta Temática Que a mí me encantaría Ver No podría ser otra Que temática De príncipes De princesas O sea gente Pero saben O sea No me refiero Al concepto De que sea un príncipe Azul Porque de eso Ya hay mucho Si no en serio Quisiera algo Que en serio En serio Fuera de príncipes Y princesas Saben O sea Que quiere decir eso Con los bailes Puede que sea de época O no Con todo el tema De los bailes Las coronas La etiqueta Los castillos El arte La pomposidad Las joyas Toda la onda Que tiene que ver Con príncipes Princesas Con reyes Con todo lo que tiene que ver Con monarquía Y aquí digo Que no necesariamente Tiene que ser Algo de época Pues porque si me encantaría Algo como por ejemplo Los cenicientas Y bailando los vals Pero también sería genial Ver algo Así no sé Como The Crown Por ejemplo Yo sé que eso es una serie histórica Bueno más o menos Algo así Pero algo así Donde esté todo el tema De las etiquetas De las cositas por aquí Cosillas por allá Que las coronas Que las joyas Sé que por ahí está La serie John Royals Pero pues Yo no he visto a nadie Con corona Y eso duele Con el tema De los caballos Mejor dicho Todo lo que tiene que ver Con la realeza Y por ejemplo Aquí me pongo a pensar Obviamente cosas Como por ejemplo Disney En plan cenicienta Así que fuera de época O por ejemplo También Porque no Cosas como El diario De una princesa Así muy en plan Realeza Con las joyas Con las cosillas ¿Saben? O sea Una historia Que fuera así De príncipes y princesas Pero con unos protagonistas Bien Es que me encantaría Gente Ya se imaginan Poniéndose sus coronitas Sus joyitas Yo no sé qué O sea Me encanta Me encanta Y aquí gente Ya sé Ya sé Muchos me dirán Y a lo mejor En lo de vaqueros Me dijeron También Ay Jonse Pero es que En las épocas En las que Eso se daba Pues la homosexualidad No estaba bien vista Y es que yo estoy pidiendo Aquí un documental histórico No gente Estoy pidiendo Historias Así O sea No tiene que ser Correctamente Histórico Whatever Eso vale chorizo Que sea fantasía Me vale Pero quiero mis vaqueros Y mis príncipes Hermosos Preciosos Que se estén casando Y que están de la mano Y que salgan así A mirar al pueblo Y todo el pueblo Son hermosos Y sí me encantaría eso Por ejemplo Ay o algo como Por ejemplo Se imaginan Orgullo y prejuicio Así muy de época Con caballos Con mansiones Con señores de plata Hasta con cosas Ahí No Gente Algo así Muy en plan Príncipes y princesas Sean actuales Modernos O antiguos Pero definitivamente Quiero algo así O sea Los príncipes Ay por Dios O sea Vete Muera Vete Te voy a salir De esta vida Mejor dicho Y bueno gente Llegamos a la última temática Que esta sí siento Que es una temática Muy Muy desaprovechada Tanto No solamente en el video Sino realmente En todos los tipos De representaciones Amorosas Que hay Y sinceramente Me parece F F F F Mayúscula Y estoy hablando De parejas Internacionales Miren gente Yo no sé por qué Pero tengo Un gusto Espectacular Por todas las parejas Internacionales O sea De nacionalidades Distintas Así súper distintas A mí me encantan Ustedes ven mi tiktok Y mi canal de youtube Y sigo un montón De parejas GL BL Heterosexuales De todo tipo De composiciones Sea lo que sea Internacionales Porque es que yo siento Que las parejas Internacionales Tienen un plus Que las hace muy Llamativas E interesantes Y es todo el tema Justamente De las situaciones Culturales De las diferencias Culturales Que hay entre las dos Personas A veces la diferencia De costumbres La diferencia De abordar Ciertos temas Ciertas cuestiones Incluso a veces También la diferencia De idioma Y sinceramente Yo tengo que decir Que eso es algo Que a mí me encanta Y me parece Súper interesante Aparte que siento Que tiene Mucho potencial De romance Y mucho potencial De fanservice Y sinceramente Gente aquí entre Nos yo no entiendo Por qué rayos No hay más películas Serias Y demás Así justamente De parejas Internacionales Porque es que En serio les digo Que ver esos videos Esos tiktoks Esos contenidos De esas parejillas Que son de Nacionalidades distintas A mí me parece Un agasajo Y un placer Porque es que gente Es divertido Es interesante Y es genial O sea Se tenía que decir Y se dijo Y definitivamente A mí me encantaría Ver un biel así Uff Pero gente Yo me muero O sea Ustedes se imaginan Un biel Por ejemplo De un tailandés Y un colombiano De un argentino Y un japonés De un chino Y un mexicano O realmente De la nacionalidad Que sea Porque sería Súper interesante Súper genial Ver justamente Todas esas cuestiones Todas esas situacioncillas Todas esas Como tal Pequeños conflictos Problemillas Con el tema De la cultura Con el tema De las tradiciones Por ejemplo Un capítulo genial O una serie De capítulos Yendo a conocer A las familias De los otros Darse cuenta Cómo es la diferencia De culturas Conociendo los países De los otros O bueno El país del otro Cosas así O incluso Son las situaciones Divertidas Que se pueden dar En torno al tema Del lenguaje De las tradiciones Y demás Por ejemplo Sigo una pareja De tiktok Donde creo que Uno de ellos Es mexicano Y el otro Es como estadounidense O canadiense No estoy 100% seguro Y gente Es un Es un chiste Espectacular ¿Por qué? Porque Él le hace bromas Al esposo Y el esposo No habla nada De español Y él hace cosas así Y sería genial Y es que Gente Solamente para decir Lo genial Que es Pues recordemos Modern Family Con el personaje De Gloria Y como Tiene unas escenas Tan geniales Y tan espectaculares Y tan sumamente Graciosas O sea Ustedes se imaginan Un biel Donde literalmente El latino Sea colombiano Sea donde sea Póngale asiático Literalmente Porque está enojado Hacia pegarle el pollo Y a gritar Es que en Colombia Mi padre Mi abuelo Hacía retumbar La casa Para los espíritus Y después Que le diga No en Colombia No hacemos eso No somos lunáticos Gente O sea Por favor Biel Sal de la cajita Y muestra cosas Más geniales Y sinceramente Yo me moriría Con algo así Y es que Lo que les digo De cualquier nacionalidad Que sea Definitivamente Son culturas distintas Muchas veces Son idiomas Distintas Son tradiciones Distintas Y eso es algo Que al menos En lo personal A mi me encanta Y me parece brutal Y creo que a mucha gente También le llama la atención Y le gusta eso Porque en muchos De esos contenidos Se ve Como es la relación Como es la diferencia Cultural Como es la diferencia De vivir en esos lugares Como fue la cuestión Del idioma Todas esas cosas Que yo siento Que sería muy Pero en serio Muy genial Poder representar Y poder ver En una serie Además que siento Que ahorita Con el tema De la globalización Las redes sociales Definitivamente Estas parejas Internacionales Cada día Se ven más De distintas nacionalidades Porque Gente Para nada Eso Para el amor No hay límites El único límite Que existe en mi vida amorosa Soy yo Porque nadie me quiere Y tengo una maldición Pero gente No estamos hablando De mis problemas De mi vida amorosa Sino definitivamente Ahorita el amor No tiene límites Y O sea Gente Sería brutal Sería genial Dios Ay Ustedes se imaginan eso O sea Ustedes Visualizan Esa cosa tan genial Que sería una serie De dos Personillas De nacionalidades Distintas Ay no Entonces que yo me imagino Yo me imagino El montón de escenas Y en serio Que Modern Family Con Gloria Sofía Vergara Definitivamente Sería un buen ejemplo Que obviamente Pues eso trata Un poco de clichés Y todas esas cosas Pero pues no mirarlo Desde el lado negativo Y es que en serio Gente O sea Por Dios Yo me moriría O sea Por Dios Me encantaría O sea En serio En serio Me encantaría Ver todas esas situaciones Todas esas cosas Y aparte que yo siento Que se les puede sacar Un drama Muy interesante Que no se vaya Por el cliché ¿Saben? O sea Por ejemplo Llevar una relación A distancia Cuando es una cuestión De países El decidir Donde vivir Que se atraviese Por la situación De vivir En otro país Yo siento Que todas estas situaciones Son argumentos Muy interesantes Muy geniales Que no se han explorado O sea Por favor Viel Recapacita Mira Te estoy dando Solo 5 5 de las chorrocientas Ideas que tengo De Vieles Innovadores Historias geniales Y tú sigues Con los pinches Ingenieros Y doctores Ya cálmate Por favor Recapacita ¿Qué te pasa? Pero bueno Gentecita Este fue Esta pequeña lista De tópicos Historias Argumentos Que yo amaría Y me moriría En serio Me moriría De ganas Por poder ver En una serie Viel Si quieren que les traiga Otras listas Con algunas Otros Temillas Algunas Otras cosillas Porque en serio Me gustaría Cosas como Por ejemplo Videojuegos Deportes O no sé Bueno Mejor dicho Muchas Muchas Más De esas Temáticas Historias Que a mí Me encantaría Ver en un Viel Déjenme En los Comentarios Y ustedes También Déjenme En los Comentarios Las que A ustedes Les gustaría Ver Ay gente Vampiro Gente Vampiro Salo Crepúsculo Mejor dicho Quiero hacer Una segunda Parte De este Pero espero Que les haya gustado Recuerden Dale like Si sé Que les Les gusta Dilele a sus Favoritos No sé Para qué Comenten Ahora que Me comenten Cuéntenme Qué opinan Sobre esto Sobre estas Ideas Que di Cuéntenme También Gente Azuque Pues las que A ustedes Les gustaría Todo Todo Déjenmelo En los Comentarios Compartan Este video En todas Sus redes Sociales Facebook Twitter Instagram Youtube Y Sera Mi amigo Abajo De las Mías Que estarán En la Descripción Es La Plataforma Morada Gente Ya saben Que hago Directos Y Lo más importante Ya tú lo sabes Es que justo Por aquí Serán apareciendo Dos Enzuelones Botones Para que le piques Y te suscribas Y tú no es Estas familias Desencrasteanos Que amamos El Biel Que amamos El Biel Y definitivamente Yo siento Que con el Biel Podemos conquistar El mundo Gente Háganle Creemos Entre la secta Gente Mejor dicho La casa productora De series Biel Más importante Del planeta Tierra La productora Secta Bielation Y Dominamos El mundo Quién me sigue Y nos veremos En un próximo video Así que Adiosito